Como cada año, la designación de la nueva mesa directiva muestra los verdaderos intereses de los grupos parlamentarios y revela el negocio que hay detrás de la conformación de cada una de las comisiones de trabajo del Congreso de la República. Es una gran agencia de empleos, cuando termina siendo una gran agencia de empleos, en las cuales cada mesa directiva dispone de los cupos que ella encuentra. Y además los congresistas vienen, les piden favores, que metan a tal persona, que metan al amigo, que metan al corregionario. Un importante escenario que lamentablemente es aprovechado para pagar favores políticos con cupos de trabajo o incluso blindajes a congresistas. El recorte de sueldos termina siendo también una forma para poder tener mayor amplitud de maniobra en caso de que quieras quedarte con una parte del sueldo del trabajador. Pero también tienes un escenario en el cual hay blindaje, ¿no? Hay mucho de no te va a pasar nada, hay que seguir haciéndolo. Y ya no están en un escenario en el cual se pueden reelegir, entonces solo tienen cinco años. Están tratando de aprovechar lo máximo que se puede en el cargo para obtener beneficios personales, mejoras económicas, posicionamiento político. Hasta el momento, así es como va quedando la distribución de las presidencias de los grupos de trabajo. Como vemos, Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular se mantienen presidiendo las comisiones de Constitución, Economía, Defensa Nacional e Inteligencia. El bloque de derecha aseguró dos comisiones importantes para la agenda, que era Constitución y Economía. De ahí han tenido que soltar la Comisión de Fiscalización a Perú Libre. Con la Comisión de Fiscalización puedes investigar no solo la presidenta, puedes investigar todos los ministerios. El afán de Perú Libre, desde perspectiva, es un poco ejercer cierta presión en diferentes sectores del gobierno para volver a tener injerencia. La injerencia que en un momento tuvieron cuando fue el gobierno de Castillo y ellos eran aliados. Pero además de la Comisión de Fiscalización, la izquierda, con el bloque magisterial, también tendría la presidencia de Energía y Minas, así como la de Trabajo. Dos comisiones importantes para la reactivación económica, en las cuales se necesita una visión técnica. Que esté en manos de esta bancada, del bloque magisterial, que es una bancada que ha demostrado que no es una bancada que tenga perfiles técnicos en la materia. Son congresistas, profesores, que tienen un perfil académico de docentes. No sé cómo van a poder llevar a cabo estas presidencias que requieren mucho análisis técnico y una mirada que no sea populista. Somos Perú, que se alió con las bancadas de derecha, tendría la comisión de presupuesto. Mientras que Acción Popular, una bancada donde predominan los denominados niños, habría sido castigada, pues no estaría recibiendo comisiones importantes como en el anterior periodo legislativo.